Bienvenidos magasineros. Hoy conoceremos a un auténtico artista del yo-yo. Se llama Héctor, es maragato y ha quedado segundo en el campeonato nacional disputado hace unas semanas. Desempolvar vuestro yo-yo que vamos a bailarlo. ¿Sabéis qué es el calecho? Hoy os lo contamos. Y además os invitamos a las jornadas culturales que se celebrarán todos los viernes de febrero bajo el nombre Calechus de Invierno. Y esta semana conoceremos un proyecto social sin ánimo de lucro que ayuda a los leoneses sin recursos económicos. El Club Lions León Avatar. Esto y mucho más hoy en 8 Magazine León. Como un río que camina hacia el mar. ¡Comenzamos! Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Bienvenidos a 8 Magazine León a las 4 y cuarto de la tarde. Pasamos un minuto de esas 4 y 15 de la tarde. Y estaba hablando ya con mis primeras invitadas que, claro, a estas horas, después de comer, ¿qué es lo que me apetece? Pues sentarse en el sofá, pero no sentarse con la espalda recta, en plan postureo, no, nos apetece echarnos en el sofá, ¿verdad? Y que no nos importa absolutamente nada. Pero bueno, estamos aquí para entretener a los que están sentados en su sofá, como quieran y de la manera que quieran. Bueno, os voy a presentar a Maricruz González, que es la presidenta del Club Lions León Avatar y la socia fundadora también del club. Muy buenas. Muy buenas. Os presento a Paloma, vicepresidenta nacional y socia fundadora del club. Buenas tardes. Y a Marga Puente, también socia fundadora. Bienvenida. Buenas tardes. A mí me hace muchísima ilusión hacer esta entrevista, porque lo estábamos comentando justo antes de comenzar el programa, ¿no? Hace 9 años, porque el año que viene el club, la asociación, va a cumplir 10 años, pero hace 9 años, en el 2015, cuando se fundó la asociación, el club aquí en León, os hice una entrevista, no a vosotras, bueno, tú sí que estabas, ¿no? Sí que estabas, Maricruz, y os hice una entrevista porque estabais precisamente dando a conocer, acababais de fundar este club Lions León Avatar. Y mirad qué recorrido, ¿eh? Ya para el aniversario, el año que viene. Que estaréis ya pensando cómo celebrarlo, supongo. Pues no. ¿No? Bueno, un poco. De vez en cuando saldrá alguna idea, ¿no? Porque, claro, es que a lo largo del año, realizáis un montonazo de actividades, todas tienen un objetivo, que es ayudar, en este caso, a la población leonesa, aquellas personas, familias, jóvenes, que no tienen recursos económicos, y les echáis una mano, dedicáis vuestro tiempo libre, porque cada una tiene su trabajo, cada socio tiene su trabajo, dedicáis vuestro tiempo libre a ayudar a estas personas. Ahora vamos a explicar cómo, y vamos a explicar todos los proyectos que lleváis a cabo, pero antes de nada, ¿qué es el club Lions León Avatar? Porque estáis listos, listas en este caso, que sois mujeres las que venís aquí, para ayudar en todo el mundo, ¿no? Venga, Paloma. Sí, el Club de León es una parte de una ONG internacional, llamada Lions International, que opera en todo el mundo, con más de un millón trescientos mil socios. Es una ONG muy grande, que tiene también una fundación, y en cada país hacen también sus propios proyectos, y también a nivel local. Y nosotros, que somos un grupo de amigos, que nos hemos juntado para, bueno, pues para lo que pudiéramos colaborar, que no es tanto como quisiéramos, por eso mismo que tenemos nuestro trabajo, familia, etcétera, pues hemos fundado este club, que es como decirlo, una sucursal, una filial, para colaborar localmente en León, aunque también hay proyectos nacionales e internacionales que también colaboramos. Cuando habláis de León, ¿León Ciudad o León Provincia? ¿Hablas localmente? No, más en León, pero también en León Provincia. Sí, porque en Monferrera sí que habéis hecho alguna que otra cosilla, ¿verdad? Sí, también hemos hecho alguna cosa. Bueno, esta organización de la que hablas, esta ONG, es la mayor organización de voluntarios del mundo. ¿Has dado algún que otro dato? Yo tengo por aquí alguno anotado. Hay como 45.000 clubs repartidos por todo el mundo dedicados a estas tareas humanitarias. Están en 210 países, entre ellos aquí, en España. Aquí en España existen cerca de 100 clubs, entre ellos el de León, y hay unas 2.500 personas voluntarias en nuestro país. Aquí en León, ¿cuántos voluntarios formáis parte de la asociación? Pues actualmente somos 21. ¿21? ¿Son muchos o son pocos? ¿Cómo han evolucionado en estos 9 años? Para formarnos en su momento y pertenecer al AYOS teníamos que ser 18. Mínimo. Mínimo de 18. Así que desconozco el dato de cuándo nos fundamos, cuántos éramos exactamente, pero igual unos 20 o así. 20, 21. Más o menos. Me parece que 21. Sí que ha salido gente, porque esto es una dedicación más de lo que pensamos, pero al salir se ha renovado, o sea que seguimos con 21 voluntarios, por suerte, y nada, vamos, que se puede... ¿Tenéis las puertas abiertas a más gente que se pueda hacer o que se quiera hacer voluntaria para ayudar al resto de...? Ah, no, desde luego, por supuesto. ¿Cuáles son los requisitos para formar parte del voluntariado? Pues que tenga las inquietudes de ayudar a los demás y que sea buena gente que, obviamente, que contacte con proyectos y con el resto de compañeros, no hay ningún requisito. Porque el año no solo son de cara, a lo mejor, a las personas, sino también es medioambiental, luego hay proyectos de diabetes, hay muchas cosillas, o sea que se pueden aportar en diferentes ámbitos, no solo... Y hay un dato muy interesante también, que es que se pueden crear proyectos. Si yo observo una necesidad a mi alrededor... Comunitaria, ¿no? Sí, pues puedo crear un proyecto para cubrir esa necesidad y los demás también ayudamos todo lo que podamos. Tenéis, sobre todo, dos grandes proyectos, ¿no? Pero es verdad que esos dos grandes proyectos están cobijados por pequeños proyectos que ayudan, antes lo estabas comentando, Marga, pues a promover una comunidad, también al desarrollo o el cuidado del planeta, del medioambiente, ayudáis a las familias, a los jóvenes a tener una calidad de vida aceptable, por lo menos. Vamos a hablar, si os parece, de esos dos grandes proyectos y luego hablamos... Hay un proyecto, sobre todo, que a mí me gusta mucho y que yo lo he puesto en práctica, incluso... Bueno, luego os lo cuento, que no quiero tampoco desvelar nada, luego os lo voy a contar, pero vamos a hablar, por ejemplo, de ese proyecto Buena Visión. Marga. Pues uno de los ámbitos de Lions Internacional es la visión. Dentro de la visión, pues están las gafas, por un lado, pero también los perros guía. Nosotros en León nos hemos encargado un poco de las gafas, por así decirlo. Entonces tenemos una empresa que colabora, que es Previsión, y luego dentro de Previsión, para donar los cristales, hay una empresa que se llama Pras, que nos dona también esas lentes para que haya personas que puedan utilizar esas gafas. ¿Cómo captamos a la gente? Pues se firmó hace unos años un convenio con el ayuntamiento para que a través de los trabajadores sociales pudiésemos detectar esa necesidad. También la detectamos a través, muchas veces, de los colegios, pues que un niño va al colegio, la madre te lo comenta, bueno, un poco el boca a boca, que tenemos aquí en León y en más sitios. Y bueno, pues es un proyecto que ahora mismo está un poquito parado porque no damos abasto a toda la demanda que teníamos. Entonces lo tenemos ahí un poquito parado este año, lo retomaremos, a ver si conseguimos que alguna empresa más, alguna óptica más de León, pues colabore con el proyecto, porque es muy bonito, desde Lion y desde que empezamos a hacerlo, pues habremos donado más de 100 gafas valoradas en más de 10.000 euros. Entonces, hombre, es un proyecto importante y bonito. Eso se iba a preguntar, ¿qué necesitáis? ¿Qué ayudas institucionales o qué ayudas empresariales, qué ayuda necesitáis para que el club Lions León Avatar siga adelante y pueda seguir ayudando a muchísima más gente, muchísimas más personas y pueda seguir desarrollando esos proyectos solidarios? Pues dinero. Mucho dinero. Porque, claro, como ha dicho Marga... Y recursos, ¿no? Claro. Recursos materiales, tal vez. A veces colaboración también. Y colaboración. Sí, porque, por ejemplo, el de Buena Visión, desde la óptica necesitamos, claro, no solamente es que donen la gafa o las lentes las donen la empresa, sino que las personas tienen que donar el tiempo para poder graduar a esas personas. Claro. Porque, claro, no te llega la gente así, ¿a qué le ponemos? Porque en la asociación sois, antes lo decíamos, 21 socios. ¿Hay algún trabajador? ¿Hay alguien que se nomina en la asociación? O sea, sois todos voluntarios. Sí. Claro, claro. No hay nadie... O sea, no tenemos una persona que se dedique a llevarla. Cada uno tenemos nuestro trabajo y eso. Y en las gafas, por ejemplo, pues también sí que colaboran ópticas recogiendo gafas que se reciclan. Hay un centro de reciclado que está en Alicante y desde León, por ejemplo, recogemos, nos llaman, nos dicen, oye, que tenemos la caja llena. Y entonces nos dan las gafas, esas gafas se envían a través de Seur, que es una empresa colaboradora con Lion, y se envían a Alicante, al centro de reciclado. Allí se selecciona... Bueno, Lion en León nos juntamos muchas veces y las seleccionamos ya entre nosotros porque sabemos un poco de qué va y ya se las mandamos un poco seleccionadas. Pero luego ellos allí las distribuyen a un montón de países que se necesitan. África principalmente. Claro, porque antes lo estabais diciendo, no solo trabajáis a nivel local, sino que también ayudáis en otros proyectos, incluso en mundiales o con desastres, catástrofes. Otro de los proyectos que también es necesario es ese proyecto Becas Comedor Secundaria. Antes has hablado de los colegios, fundamental para esos niños que empiezan secundaria. Contarnos en qué consiste. Bueno, pues esto sí, fue una inquietud nuestra porque sí que detectamos una necesidad grande que había con los alumnos de secundaria. Cuando pasaban de primaria... ¿Estamos hablando de qué años? Pues llevamos con este proyecto ya desde el 16. Digo los niños. Ah, los niños desde los 11 años, claro. Ah, secundaria. Cuando pasaban de primaria, secundaria, 11 años. Claro, o sea, pasan 11, 12 años y lo que nos dábamos cuenta es que esos niños tenían una beca en primaria, pero cuando pasaban a secundaria ya no existía la beca. O sea, realmente no hay beca en secundaria. Entonces decíamos, ¿qué diferencia hay de que ese niño coma ayer y mañana empiece secundaria y ya no pueda comer? Porque sus familias no pueden darle de comer. Familias que tienen que conciliar también con su trabajo. Claro. Bueno, aparte conciliar, sobre todo es un colectivo muy vulnerable porque para que le den la beca de primaria tiene que pasar unos requisitos, unas rentas, unas cosas que le dan la beca 100%. Entonces decíamos, esos niños, niñas, van a seguir sin comer en secundaria. Entonces nos ha costado muchísimo encontrar a esas familias y a esos niños para poder ayudarles. Entonces, bueno... ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo se ha trabajado desde la secundaria? Pues mira... ¿Con ayuda de los colegios? Con ayuda de las orientadoras escolares que están haciendo un trabajo de fondo muy grande. Son como nuestras comerciales del club. ¿Y a cuántas familias habréis ayudado en estos años? Pues mira, los datos exactos no los tenemos, pero becas comedora habremos dado sobre 27 becas, más o menos. Continuadas. Es decir, desde que empieza el curso hasta que termina. Después han sido puntuales. Nos han pedido también desde primaria porque hay niños vulnerables que no les han concedido la beca por tema de burocracias administrativas y demás y también se han quedado con más. ¿Y cómo les ayudáis? ¿De dónde sacáis esa ayuda? Es una ayuda económica. Los niños están comiendo en el comedor de San Francisco, de los franciscanos, porque es un sitio céntrico, es un comedor abierto, tipo albergue. Y entonces los niños salen del instituto, van andando y tienen la comida allí. Ellos nos pasan la factura, se la pagamos y ahora mismo lo están disfrutando cuatro alumnos. Cuatro niños. ¿Se la pagáis? ¿De qué fondos? De la asociación. ¿De qué fondos? ¿De qué fondos? Los fondos que son difíciles de conseguir. De conseguir, ¿no? Sí. Hombre, han estado un poquito parados las actividades que hacíamos para recaudar por el tema pandemia, pero bueno, a ver si ahora retomamos. Ahora mismo el único fondo con el que conseguimos tener ese dinero es con la lotería, que son empresas que colaboran y se anuncian en lo que vendemos de lotería y con ese dinero podemos ayudar. Pues fíjate. Y a lo largo del año, bueno, también trabajáis de vez en cuando con el Banco de Alimentos, organizáis mercadillos solidarios, donaciones, cenas benéficas, proyectos humanitarios, fomentan también la expresión artística. De hecho, creo que tenemos una ganadora, sí, me suena algo que he leído ahora que me ha venido. La ganadora del Carte de la Paz. Eso es. Bueno, he leído un titular en algún sitio y no sabía muy bien cómo contarlo. Bueno, es que la semana pasada nos sacaron en prensa tres artículos diferentes. Una joven, ¿no? Vamos, tres periódicos, sí. Yara, Yara fue la premiada de León y fue a competir con España. En España ganó otra persona. Y ahora están, ¿ayer fue? Ayer se saldrá una persona ganadora que se decidía en Nueva York, en la sede de Nueva York. A nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial, sí. Claro. Y... El que te guste. Hacéis algo que es muy necesario. Y además, es algo que todos deberíamos hacer, porque esto sí que es gratis. Esto no conlleva nada. Y simplemente nos levantamos. Ah, ya. Nos acercamos. De verdad, de verdad, de verdad. ¿Esto exactamente en qué consiste? Porque esto, madre mía, es como si fuera... En lo que has hecho tú ahora. Algo muy terapéutico. Totalmente, sí. Os vais a abrazar entre vosotras, ¿eh? Sí, sí. Lo hacemos, lo hacemos. ¿Cómo desarrolláis esta actividad? ¿Qué significan los eventos gratis, chicas? ¿Y por qué son tan necesarios? Bueno, pues porque hay muchos estudios que habla, ¿verdad? Paloma, que es psicóloga, nos lo puede decir. Que se agregan esa adrenalina tan necesaria. Si es un abrazo de 6-7 segundos, ¿no? Menos, me parece que no. Uy, hay que volver a repetir. 20 serían, realmente. A ver... Bueno, pero yo creo que 6-7 es el 6-7. O sea, menos de esos segundos, ¿no? Porque es esa hormona, ¿verdad? No da tiempo. Eso. A que segregue esa hormona del bienestar y demás. Entonces, bueno, se nos ocurrió una actividad en la catedral y dijimos, ¿y por qué no damos abrazos gratis? Y bueno, la gente nos miraba diciendo... ¿La gente daba abrazos o es más reacción? Luego, y la gente, estaba como diciendo... Pero estos... ¿Estás locas? ¿De dónde vienen y tal? Pero que íbamos con nuestros hijos, además, y tal. A ellos sí que les miraban y dicen, claro, hijo, ¿cómo no te voy a dar una buena? Bueno, estaba la gente ahí súper emocionada. Sí, sí. Y luego, en esta asociación, también una de nuestras preocupaciones también es la salud mental, el bienestar, la inteligencia emocional, pues son... De hecho, de ahí más o menos surgió, ¿no? Sí. 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 Fue el inicio. Fue un poco el inicio de... Eso es. Sí. Y también trabajáis en ello. Claro. Bueno, Paloma. También profesionalmente trabajamos en ello, que coincide, por decirlo así, que profesionalmente yo, por ejemplo, sí que trabajo en ello, en inteligencia emocional, en bienestar. Y luego también lo hago como proyecto, sin coste ninguno, por supuesto, para personas que lo han necesitado, pues también lo he hecho como proyecto. Por ejemplo, durante la pandemia sacamos un proyecto que se titulaba Te Escucho y entonces me podían llamar en un horario, pues personas que lo necesitarán, pues para hablar, para desahogarse, para contar. Y fue un proyecto precioso, porque es que me llamaba muchísima gente. Luego hubo otras personas de Lions que también escucharon. Bueno, oye, estaría muy guay el proyecto este de los abrazos, unirlo con este proyecto. Con el de Te Escucho. Con Te Escucho. ¿Os sentáis? Cuéntame lo que quieras. Estoy aquí para escucharte. Y hasta españoles que estaban en el extranjero me llamaron. ¿Sí? Sí, 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 que lo estaban llevando mal, porque igual eran estudiantes que se habían quedado atrapados en algún país. Y no podían volver al sueño, claro. Bueno, pues estaría muchísimo tiempo más hablando con vosotras. Yo creo que tenéis muchas cosas interesantes que hacer, que llevar a cabo, que desarrollar y que contar. Y a nosotros, como nos gusta escuchar y también nos gusta abrazar, pues sois bien recibidas cuando queráis. Siempre que realicéis cualquier evento tenéis una gala pendiente, ¿no? Una gala musical, no vamos a adelantar nada. Cuando lo tengáis, cuando lo cerréis, venís y nos lo contáis. Y que deis muchos abrazos, que entreguéis muchas ayudas, que ayudéis a muchas personas y que sean menos, cada vez menos las personas que necesitan de vuestra ayuda. Exactamente. Que eso sería una buena noticia, ¿verdad? Ojalá. Muchas gracias. Maricruz, Paloma, Marga, Clubs, Lions, León, Avatar, han salido ahí en rotulación. Como os podéis poner en contacto con el club, tanto en Facebook como en Instagram. Nos vemos, ¿sí? Gracias. Bueno, y vamos a continuar porque es un buen momento para, yo creo que para cuidar de nuestra piel, para lucir un mejor aspecto. Por eso, dentro de la clínica multidisciplinar del grupo Fisioclínicas, os vamos a recomendar conocer su nuevo servicio de medicina estética facial. Son profesionales del sector que podrán asesorarte en servicios sobre relleno, correcciones, técnicas de rejuvenecimiento, neuromoduladores, ácido hialurónico, métodos y procedimientos muy modernos, adecuados a cada caso y menos invasivos gracias a su formación y tecnología. Antes de empezar, cualquiera de estos tratamientos es fundamental que os hagan una valoración. Y es que además en este grupo Fisioclínicas ofrecen un estudio inicial completamente gratis para conocer mucho mejor vuestro rostro. Están en Paseos a la Manca 87 y también en la web grupofisoclínicas.net. Con Grupo Fisioclínicas luce tu mejor versión. Y nos vamos a ir a publicidad. Ya sabéis que tenéis el canal de WhatsApp también gratuito para que os agreguéis y forméis parte de esta comunidad. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta, a la vuelta, vamos a conocer a un chico, Maragato, que es el segundo mejor yo-yoer de España. ¿Qué es un yo-yoer? Pues un jugador de yo-yo. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Me va a enseñar hoy. Héctor, fira algo. Hasta ahora. 5 menos 20 minutos de la tarde y os voy a presentar ya directamente, sin paliativos, a Héctor Fidalgo Maragato. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, Héctor, estás aquí porque haces algo que, sobre todo a la gente, a la generación de los años que 70, 80, más o menos, nos encantaría poder hacer bien y tener una buena técnica. Yo ni me acuerdo, ni siquiera me acuerdo de bailar un yo-yo. De hecho, los que bailáis yo-yos o jugáis con yo-yos, ¿cómo os llamáis? Pues nos solemos llamar yo-yoers entre nosotros. ¿Yo-yoers? Sí. O jugador de yo-yo, ¿no? También, también. Bueno, como os digo, él es de Astorga, es maragato, ¿tienes 15, 16 años? 16. 16 años ya cumplidos, pero es verdad que hace unos, un par de meses participó en el campeonato nacional de yo-yos y quedó segundo, es decir, se llevó la medalla de plata. Le ganó uno de Menavente, uno de Zamora, Jorge Furones. ¿Por qué motivo? ¿Qué hizo mejor que tú? Pues porque, como era mi primer campeonato, yo me puse un poco nervioso y entonces, con los nervios de estar allí compitiendo, se me hizo un nudo en el yo-yo, en la cuerda, y tuve que cambiar de yo-yo y eso te resta puntos de la puntuación final. Claro. Vamos a ver tu participación. No sé si es la final o no, pero vamos a verla, que creo que la tenemos. Cuéntanos, ¿qué estamos viendo? ¿En qué momento es este? Pues ahora es la preparación de la exhibición, que es como una exhibición en la que tienes que estar dos minutos haciendo tus trucos con una música que hayas elegido tú. Entonces, pues hay distintas puntuaciones, ahora acabo de empezar, como la dificultad de los trucos, lo bien que lo haces con la música y pues con eso te hacen una puntuación y te hacen dar en el ganador. Ahí fue cuando se me hizo el nudo y tuve que cambiar de yo-yo, que fue justo al principio, y eso fue lo que me hizo quedar segundo. Pero aún así, quedar segundo es un buen puesto, ¿no? Sí, sí. Estamos viendo, mira, puedes mirar si quieres a esta pantalla, compañeros, y se lo podéis poner aquí. ¿Cómo empezó toda esta aventura? ¿En qué momento tú, que además tienes 16 años, que me imagino que en tu grupo de amigos nadie sepa bailar un yo-yo o jugar con el yo-yo? ¿Cómo empezó? Pues hace cinco años o así, un día me encontré un yo-yo en una tienda y coincidió que me lo compré y miré a ver cómo se jugaba. Jugaba con él y me encontré con vídeos de competiciones de gente profesional y pues de ahí fue... ¿Pero alguien en tu familia? No sé. No, simplemente fue... ¿Te había hablado de él? ¿De los yo-yos? Bueno, a ver, sí que había tenido yo-yos de pequeño, pero no hay ninguno de mi familia que se haya dedicado tanto como yo a esto. ¿Cuánto tiempo le dedicas al día? Pues lo máximo que puedo, suele ser una hora o dos al día, practicando. ¿Una hora o dos al día? Sí. ¿Y cómo se empieza a hacer esto? Quiero decir, se empieza, bueno, pues tú te compras un yo-yo, tienes el yo-yo, empiezas a practicar, pero ¿cuál es la técnica? ¿Qué es lo primero que tienes que aprender a hacer? Vamos a, si te parece, nos vas a enseñar toda tu colección de yo-yos, no sé si son los que tienes o hay más en casa. Hay más, hay más. ¿Cuántos tienes? Pues, uff, unos 20 o 30 por ahí, sí, sí, hay bastantes. Claro, cada uno sale de una forma diferente. A la hora, por ejemplo, del campeonato, ¿cuál eliges? No sé si hay requisitos o hay unas normas. Hay varios estilos de yo-yo, entonces, con los que se compite son estos, que son de aluminio, que, bueno, aquí tengo uno sin cuerda para ver, que por dentro tiene un rodamiento, que lo que hace es que el rodamiento gira. Sí. Y, bueno, perdón, el yo-yo gira y el rodamiento queda quieto. Entonces, con eso puedes hacer que el yo-yo se quede abajo más tiempo y hacer trucos con la cuerda. Vale, vamos a viajar en el tiempo, imagínate que yo soy tú en aquel momento. Vamos a intentar que una novata como yo baile un yo-yo. A ver, pues al principio se utilizan yo-yos de estos, que son yo-yos para principiantes. El que tú compraste era de madera, ¿no? No, en el principio fue de plástico. Ah, de plástico. Sí, los de plástico son los que suelen usar los principiantes, que son los que, si les das en el suelo, pues no les afecta tanto. Claro, porque esto, hay diferentes trucos, hay uno de los trucos que se llama el perrito, creo que es, ¿no? Que no os gusta mucho. No. ¿Por qué? Porque al darle contra el suelo el yo-yo se raya o se desajusta alguna parte del yo-yo y hace que gire peor. Vale, ¿qué tengo que hacer? Tengo que salir de aquí, por lo menos, es que no sé cómo se llama, no sé cuáles son los tecnicismos, pero rodando el yo-yo desde abajo hacia arriba. No sé muy bien cómo se llama eso. Claro, es que hay gente que al principio empieza lanzándolo así, pero así no se lanza porque cuando está, porque no consigues que tenga ninguna fuerza. Entonces, para lanzarlo bien, lo que hay que hacer es llevar la mano así al hombro y luego hacer fuerza hacia abajo. Uy, madre. De esta manera, y así le das fuerza. ¿Cuánto vale este yo-yo? No, sí, sí. Este no, se lo puedo romper, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y un yo-yo cuánto vale? Pues el que usé para competir. El más caro, sí. Sí, pues por ejemplo ese valió 100 euros. ¿100 euros? Sí. Porque están hechos de varios tipos de metales distintos. Este está hecho de aluminio y de acero inoxidable en los bordes para que gire más tiempo y bueno, pues hacer eso lleva, o sea, hace falta dinero. Vale, acércate a mí por favor. Vale, tranquilo Carlos Ochoa, no le vamos a hacer nada a las cámaras, que todo el rato me está mi realizador. Cuidado con las cámaras, cuidado con las cámaras. Las cámaras valen un poquito más, ¿sabes? Vale, yo tengo ya cogido el yo-yo y ahora vamos a lanzarlo. Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tienes que llevar la mano así y luego bajar la mano y soltar el yo-yo a medio camino, así. Es que se me va a... Ahí, y ahora si mueves la mano hacia arriba, el yo-yo va a ir subiendo. Este no sube. Es más difícil de lo que parece al principio. Sí. Esto es técnica al final. Claro, luego con práctica ya se consigue. No, para enrollarlo tienes que pinchar la cuerda, o sea, agarrar la cuerda y ya girar. Y ahí ya se enrolla. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, ¿tengo que agarrar esta cuerda? Sí. Y ahora enrollar. Y ahora ya giró. Sí. Claro. Oye, ¿qué te dicen tus amigos, tus familiares cuando empezaste a bailar el yo-yo? ¿Qué te decían? Pues me decían que estaba obsesionado con el yo-yo. ¿Sí? Porque estaba todo el rato. Siempre que tenía tiempo libre me ponía, le daba con el yo-yo y aprendía algún truco nuevo. Te voy a decir un nombre y me dices quién es o qué te sugiere. ¿Quién? Daniel Tamariz. Hombre, el campeón de España de... O sea, sí, el campeón del mundo de yo-yo, de art y performance, sí, sí. Que es el... ¿qué? El nieto, ¿puede ser? Sí. De Tabariz el mago. Vamos a verle y nos vas un poco describiendo, nos vas narrando o retransmitiendo cómo baila el yo-yo, ¿vale? Para que aprendamos un poquito. Venga, vamos a ver, ¿qué estás haciendo? Dani lo que tiene es que tiene un estilo de yo-yo propio, él, bueno, ahora mismo está como preparando su actuación, esos son los trucos del principio, pero él tiene un estilo de yo-yo propio que se llama cíclico y entonces lo que hace es que mezcla el yo-yo con trucos de magia con cuerda porque tiene una especie de aro que lo saca, mira, lo tiene ahí en la espalda, lo va a sacar ahora y se pone a hacer trucos con el aro y con el yo-yo. Cuéntanos algunos de los trucos, el nombre de los trucos, que tú más utilizas, que tú más llevas a cabo, con los que tú sorprendes. Pues por ejemplo, cuando el yo-yo aterriza en la cuerda y tú pones el dedo, o sea, sería llamado trapecio. ¿Algo parecido a lo que acaba de hacer? No sé si ha hecho algo parecido, ¿eso? Sí. Eso, cuando el yo-yo está encima de la cuerda, eso de ahí es un trapecio, que entonces él lo que hace es jugar a hacer ese tipo de trucos utilizando el aro en vez de la mano, que entonces generalmente se usaría la mano. ¿Qué es lo más complicado, lo que más se te resiste a ti del yo-yo? Pues principalmente los trucos horizontales y los trucos con el cuello, son los más complicados que hay. ¿Qué significa el truco horizontal y el truco con el cuello? Pues tú cuando... ¿Podemos verlo? Sí. Tú principalmente cuando estás haciendo trucos de yo-yo, pues los haces con el yo-yo así, que está el rodamiento así en vertical, y esto se le llama trucos verticales. Entonces estos trucos son fáciles. Oye, ¿está sonando? Sí, claro, el rodamiento. ¿Escucháis? Pero claro, luego ya se puede jugar a que en vez de estar el yo-yo de esta posición, esté en esta, y ya pues este tipo de trucos son bastante más difíciles. ¡Guau! Porque tienes que hacer que el yo-yo esté siempre en constante movimiento. Entonces si el yo-yo deja de estar en movimiento, se te cae de la cuerda y fastidas el truco. Porque en estos campeonatos, ¿qué es lo que más se valora? Pues lo que más se valora es que hagas trucos que... Porque hay una cosa que se llama clics en la competición, entonces con los trucos te dan un clic cada vez que haces un truco bien, y un truco más difícil que la mayoría, pues se lleva dos clics en vez de uno, y así sucesivamente. Entonces lo que se valora es que te hagas trucos difíciles, que te salgan los trucos, y luego que esos trucos tú los presentes bien al público. Claro. Y que quede bien con la música. Tienes que prepararte días previos, ¿no? Sí. Nada. ¿Otros campeonatos que hayas ganado o para qué te estás preparando para un futuro? Porque está el campeonato nacional, está el europeo, está el mundial, ¿no? Sí. Pues yo dentro de poco tengo un campeonato online en Falando de Yo-Yo, que es un campeonato internacional en Brasil que están haciendo, que ya he grabado mi rutina, mi freestyle de dos minutos. ¿No es en directo entonces? No, ese no es en directo, ese tú tienes que grabarte a ti haciendo dos minutos de trucos y mandarlos a ellos para que luego lo retransmitan en directo. Y luego también el nacional de este año, que es también en septiembre y estoy preparando los trucos ya. ¿Y qué tal? ¿Hay posibilidades de ganar? Bueno, yo creo que sí. ¿Cuál es el premio, por cierto? Pues por quedar segundo, el premio fue el trofeo en sí y un yo-yo, que me dieron por quedar segundo. Oye, tú además de bailar el yo-yo, me han dicho que eres un estudiante excelente, que sacas unas notazas y además que haces atletismo. Sí. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cómo visualizas tu futuro? Pues yo tenía pensado estudiar matemáticas e ingeniería de datos en la universidad para trabajar en algo relacionado con eso, en alguna empresa. Has estado en las Olimpiadas de Matemáticas, ¿no? ¿Cómo quedaste? El año pasado gané la Olimpiada de Matemáticas de secundaria y este año me clasifiqué para la de León de bachiller, pero no llegué a pasar a la de Castilla y León. Oye, me ha dicho tu padre que incluso se dice que ocurre lo mismo con el yo-yo como ocurre con el Rubik, con el cubo de Rubik. Sí. Hay que tener una inteligencia un poco especial, ¿no? Sí, generalmente todos los del yo-yo son bastante inteligentes. Bueno, pues yo no he dado una, así que voy a tener que practicar. Déjame por aquí algún yo-yo. Por cierto, he visto muchos vídeos y en Latinoamérica creo que es, dice yo-yo, el yo-yo. Así que voy a decir el yo-yo, que es como más egoísta, ¿no? Más ególatra. Bueno. El yo-yo. A partir de ahora es el yo-yo. Muchísimas gracias Héctor por acompañarnos, es un placer. A mí me gustaría que estuviésemos en contacto porque vete tú a saber, imagínate que ganas el campeonato mundial. ¿Podría ser mejor que Daniel? Bueno. ¿Tamariz? Todavía no se sabe. Hombre, al Zamorano hay que ganarle. Sí. Al Zamorano sí, ¿no? Sí, intentará. Héctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer y siempre nos sorprenden este tipo de cosas, de verdad. Sobre todo cuando nos recuerdan nuestra infancia, nuestra niñez. Gracias Héctor, gracias. Bueno, vamos a hablar de cine. Nos vamos con la cartelera, con Odio Multicines. Y empezamos con Argyle, una película, una comedia. Cuando las tramas de sus libros empiezan a parecerse demasiado a las actividades de un siniestro sindicato clandestino, la introvertida autora de novelas de espías Ellie Conway y su gato se ven inmersos en el verdadero mundo del espionaje, donde nada ni nadie es lo que parece. Una ayudita, ya voy. Y nos vamos ahora con una de terror. Bermin, la plaga. Caleb está a punto de cumplir 30 años y nunca ha estado más solo. Está peleando con su hermana por un asunto de herencia y ha cortado los lazos con su mejor amigo. Apasionado por los animales exóticos, un día llega a casa con una araña muy venenosa que accidentalmente escapa. Estas rápidamente se reproducen y los habitantes del edificio intentarán sobrevivir a una plaga que se sale de control. Bueno, pues ahí tenemos la cartelera de cine para los próximos días. Por cierto, yo el otro día estuve viendo en, no sé dónde está colgada, en qué plataforma, la Sociedad de la Nieve y ya le he dicho a Miriam Rodríguez, nuestra cinefila, que este viernes hay que hablar de la Sociedad de la Nieve, por favor, porque estoy enganchadísima a esta historia ya desde, ya alguna vez lo he dicho, ya desde, desde Viven, cuando se hizo la película Viven en el 93, creo recordar. Bueno, nos vamos a quedar un poquito más cerca, nos vamos a quedar aquí, en nuestra tierra, con nuestras tradiciones, con nuestra cultura. Y lo vamos a hacer con unas jornadas que están a puntito de comenzar, lo harán el próximo viernes 2 de febrero y además se van a celebrar todos los viernes de febrero. Y para hablarnos de estas jornadas, de este ciclo cultural, tenemos aquí con nosotros a Ricardo Escobar. ¿Cómo estás, Ricardo? Estupendamente, encantado de estar aquí, como siempre. Viste ese capítulo 3 de Reino, ¿no? Sí, 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 claro. Ahí estaba. Bueno, tenemos que decir que Ricardo es nuestro ilustrador. Hace las ilustraciones de la cronología de los reyes, también nos hizo esa historia, ese desarrollo de Sancho, que alucinó a la gente, le gustó muchísimo, te lo tengo que decir, es que no habíamos hablado personalmente de esto. No, no, es verdad, desde que se emitió no habíamos coincidido. Y pues ya, aprovecho. Pero estamos aquí para hablar de los calechos de invierno, que se organiza, la Asociación Cultural Zaseira, organiza junto con el Ayuntamiento de León. No son nuevas, no es una novedad, ¿no? No, 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 esta ya es la séptima edición, aunque se han hecho realmente ocho, porque, bueno, con la pandemia hubo uno que se partió en dos. Se hizo de dos veces, pero sí, sí. Y esta edición, bueno, lo pone ahí en el cartel, se llama Cantando con Seitu, que sería como cantando con salero, con gracia. Lo sabemos, ¿sabes por qué lo sabemos? ¿Por qué? Porque adaptamos, bueno, no la has escuchado, pero no la escuchas porque te va a enganchar. Sí, sí, sí. Adaptamos la canción de Baby Hello, de Bizarrap. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Y le metimos ahí el Seitu. Sí, sí, metí la cocina sin llones. ¿Qué te parece? Sí, no, me presté un montón. No me lo esperaba y me presté. Para que la gente también aprenda un poco. Bueno, son palabras que utilizamos muchísimo, ¿no? Como decíamos, será todos los viernes de febrero a las siete y media de la tarde en el Palacio Conde Luna de León. Este viernes se inaugura. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues este viernes se encarga José Ignacio Suárez, Nacho, que es realmente el que organiza todas estas jornadas dentro de la organización facera, es el que se encarga de llevarlas a cabo. Tendría que haber estado aquí él explicándole, pero bueno, no pudo ser. Y nada, nos va a hablar sobre, desde un punto de vista teórico, sobre los cantares en llones, ¿no? Que tenemos en la provincia, que no son muchos, mayoritariamente en castellano, ¿no? Pero bueno, en las zonas donde se sigue hablando con más viveza es donde se conserva mejor. Y después, al día siguiente, está Rodrigo Martínez, que bueno, yo creo que lo conoce casi todo el mundo. Al día siguiente, el viernes nueve. Exactamente. El siguiente viernes, que también nos dará un... Son conciertos, realmente son charlas conciertos, ya lo que los otros tres siguientes. Este Rodrigo, que bueno, que es un tipo que lo conoceréis, toca de todo, toca la pandereta, el acordeón, el rabel y todo lo toca bien. Además, lleva un montón de tiempo trabajando con esto y utiliza mucho el leonés también en sus canciones. Al siguiente, estará Dilberto Rodríguez. El viernes dieciséis. Sí, que es un chavalín de cabreira que canta de llorar, pero de bien. Y además tiene una fala muy guapa, porque este pueblo del que es Pombriego, el siguiente ya se considera gallego lo que se habla. Entonces tiene un leonés con muchos toques de gallego, muy guapo. Y en la última de las charlas concierto, pues son Raquel y Laura, chacianiegas, que las conoce también todo el mundo, de San Miguel de Chaciana. Y nada, una gozada también escucharlas como tocan el pandeiro cuadrado típico de allí. Yo escucho mucho a Raquel, en Instagram sobre todo. Sí, sí, sí. Con Ángel, cantar también otros géneros musicales. Sí. Por cierto, ¿cuál es la diferencia, porque esto lo estábamos hablando justo en redacción, entre el calecho y el filandón? Vale, sí, es pertinente. Pues el calecho sería una reunión generalmente, esto son reuniones, se suelen hacer en la zona de la montaña, pero sería antes de la cena y no habría trabajo de por medio, simplemente tendría un objeto lúdico, charlar, etc. Y el filandón ya sería después de la cena y la gente aprovecharía para hacer sus labores, entre ellas filar, de ahí el nombre de filandón. ¿Lo uno puede ser sin lo otro? ¿O se hacía conjuntamente? ¿Se hacía un el calecho y luego venía filandón? Bueno, podía haber calecho y después no haber filandón, o a ver, bueno, podían ser las dos cosas, mejor, más fiesta y más enriquecimiento para todos, o independientemente, sí, sí, sí. Claro, lo que pasa es que el calecho es más típico de los pueblos de la montaña noroccidental. Es decir, por ejemplo, ¿en el páramo esto se hacía, en mi queridísimo páramo? Yo no tengo constancia de ello, sí, sí, es verdad. Es más de esa zona. Sería calecho o, en el birzo, me parece que caleyu. Caleyu. Sí, sí. Claro, porque es que cada zona, cada comarca, pues tiene sus propias tradiciones, su propia cultura. Fíjate que es la provincia de León, pero luego cada uno, pues, habrá desarrollado su propia tradición también. Es que León, el fenómeno comarcal, yo creo que está mucho más marcado que en la mayoría de sitios. O sea, que cada uno dice, pues yo soy del páramo, pues yo de Rivera de tal, sí, sí. Porque cuando hablamos del calecho y el filandón, ¿de qué época estamos hablando? ¿Cuándo se realizaba? ¿Cuándo era algo normal hacerlo, más cotidiano? Bueno, pues, son cosas más típicas de la sociedad preindustrial. Yo creo que antes del desarrollismo, de los años 50, todavía se daba con viveza. Y bueno, y aún después, la gente que quedó en los pueblos, seguramente los más mayores seguían haciendo esto. Y seguramente todavía ocurre, pero bueno, ya es una cosa un poco distinta. Lo más parecido a esto, quiero decir, bajo la normalidad, no que se realicen unas jornadas, que podrían ser las fiestas de los pueblos, las verbenas. La reunión de las familias en esas fechas... Bueno, es que es distinto. No tiene nada que ver, claro, claro. Es que ya se ha perdido tanto. Claro, es que es un... A ver, es que ese mundo rural, es que ya no existe. Ya no existe. Pero te lo digo porque yo, por ejemplo, cuando tenía 12 años, recuerdo que en las fiestas de mi pueblo que nos reuníamos mucha familia, en mi casa, y es lo más parecido a eso, pero es que hasta eso ya se ha perdido. Claro. Los pueblos cada vez menos hacen verbenas, fiestas, hay muchas que ya se han suspendido. Bueno, y más los pueblos nuestros... Porque los pueblos son menos gente, claro. Sí, sí, se están quedando vacíos. Esto era un fenómeno, pues, de familias, y además, la familia extensa, no la conocemos de madres, hijos, los primos, las tías, los abuelos, y eran todos 20. Sí. Eso, familias y vecinos, y ahí se juntaban ciento y la madre, claro, claro. Y ahora no habrá ni 20 en el pueblo, en la mitad de ellos, por desgracia. Bueno, pues para eso está la Asociación Cultural Fazeira, para intentar recuperar todas estas tradiciones, la cultura que se está perdiendo, ¿no? Lo que fuimos algún día, o lo que fueron nuestros antepasados, para que no se nos olvide. Hay que divulgarlo, hay que fomentarlo, hay que promocionarlo, y, bueno, pues hacer este tipo de actividades, para eso estamos nosotros, para promocionarlas. En eso estamos. Ricardo, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Estás esperando con ansia el capítulo 4, ¿eh? Sí, 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 me parece que voy a tener que esperarlo. Sí, un poquito, un poquito. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero antes, el tiempo con Irriego, ¿qué tiempo hará mañana? Mañana jueves se verán principalmente intervalos nubosos en León, las temperaturas oscilarán entre los 0 grados y los 16 grados durante el día, y la máxima se alcanzará eso de las 4 de la tarde. A lo largo del día prevalecerá el viento flojo de norte, con rachas que podrán llegar a alcanzar los 18 kilómetros por hora. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta, los planes en León, nos vamos a dar unas cuantas ideas para poder disfrutar este fin de semana. Entre ellas, vamos a hablar del calecho de inverno. Hasta ahora. Madre mía, qué días más complicados nos quedan, porque ya estamos preparando todos los carnavales, la Semana Santa, y un montonazo de programas especiales con los que os vamos a sorprender en la 8 León. Pero hasta ahí puedo leer, por cierto, importante, el próximo domingo se estrena la séptima temporada de derruta con el Meji. Tendremos a Sergio el Meji, su protagonista, el director, el que lo dirige absolutamente todo y lo hace absolutamente todo, bueno, casi todo, este viernes, aquí en 8 Magas y León, nos va a contar todas las novedades desde esa séptima temporada de derruta con el Meji. Lo que os voy a contar yo ahora es qué es lo que tenemos para este fin de semana aquí en la provincia, los planes El León. Hemos escogido estos. Y comenzamos con una cita muy importante organizada por ALMON, la Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Mama, que tendrá lugar esta misma tarde, hoy miércoles. Se trata de una charla impartida por el jefe de Oncología del Hospital de León, Andrés García Palomo. Bajo el título Estrategias para la Prevención del Cáncer, el doctor nos dará claves para mejorar la salud y evitar esos hábitos de vida que puedan ser un factor de riesgo para desarrollar un cáncer. La charla, como digo, será esta tarde a las 7 y media en el Palacio Condeluna. Nos vamos ahora con una cita solidaria para el próximo viernes. Es una iniciativa de la Escuela de Baile ICAS Dance a favor de la Asociación Día León. Ya es la tercera edición de esta gala benéfica de baile que contará con actuaciones y coreografías a cargo de los alumnos de la escuela y voluntarios de la asociación, además de varias intervenciones del humorista Pablo BH. Durante el acto también se entregarán varios galardones que reconocen la labor de diferentes organizaciones y equipos humanos de entidades solidarias. Pero el fin último de esta cita es recaudar fondos para todos los proyectos que desarrolla Día en León, especialmente para el programa social Ayudas de Emergencia, con el que se atienda a las familias más vulnerables. Puedes conseguir tus entradas en la Escuela ICAS Dance o en la sede de la propia asociación. También puedes participar a través de la fila cero que han habilitado. Bueno, y acabamos de hablar de estas jornadas. También el viernes vas a poder disfrutar de un nuevo ciclo de conferencias, charlas y conciertos en forma de eso, de calechos. Estas jornadas, ya muy tradicionales, recogen un total de cuatro citas durante los cuatro viernes del mes de febrero bajo el título Calechos d'Inverno. Todas las reuniones serán a las siete y media de la tarde en el Palacio del Conde Luna y en ellas se abordarán temas como los cantares en llones, las tradiciones y las músicas típicas de las distintas comarcas de nuestra provincia. Arrancan este viernes. Y ahora un plan gastronómico. El Hostal Chamu prepara ya sus primeras jornadas gastronómicas de la alubia. Todos los sábados durante cinco semanas ofrecerán un menú diferente donde la alubia en sus distintas variedades se irá combinando con productos distintos. Este fin de semana, por ejemplo, la puesta dentro del menú son las alubias de riñón con liebre. Reserva tu mesa en el teléfono 987-37-3317 37-3317 y acércate a degustar la alubia en el mesón restaurante Chamu en Bercianos del Páramo. El menú completo tiene un precio de 16 euros. Y ahí estáis viendo el resto de los menús de los próximos sábados. Vamos ahora con las fiestas en honor a San Blas. Grades se celebrará durante todo el fin de semana su sexta feria agroalimentaria Comarca de Rueda y el vigésimo sexto concurso Exposición de Ganado Ovino, Caprino, Vacuno, Equino y Canino. La fiesta comenzará en la carpa a las 10 de la noche del sábado con el grupo Claxon y el grupo Vermuzazo. Y ya el domingo desde bien prontito tendremos actividad en la feria a las 10. Se celebrará la Eucaristía en honor a San Blas con la entrega del bollo a partir de las 12. Habrá degustación del menú preparado para la ocasión a eso de bueno al mediodía y por la tarde baila amenizado por el trío San Marcos. Un saludo a Cholo. ¿Qué pasa Cholo? Que estás en todas estás en todas hijo mío. Le conocimos en la docusería Verbena. Otra fiesta este fin de semana. La localidad CEA también celebra su fiesta de las Candelas una iniciativa que pone en marcha la Asociación de Mujeres del Lugar y que recupera las tradiciones al punto de haberse declarado fiesta de interés turístico provincial. Qué bien. Una celebración que se remonta a hace 500 años ni más ni menos en la que también participan los quintos con muchas actividades. Y si aún no has visto el cortometraje Cain producido y dirigido por unos jóvenes leoneses con mucho mucho talento entre ellos Manu Quiroga desde 8 Magazine León te recomendamos que te acerques el próximo domingo 4 de febrero a las 5 y media de la tarde al Albeitar allí se va a proyectar de manera gratuita este corto y también el making of además tendrá lugar un coloquio junto al elenco y el equipo artístico de este proyecto que te dejará un proyecto que te deja reflexionando sobre las palabras de su protagonista Cain el mayor psicópata de la historia así nos lo cuentan y terminamos nuestra agenda de hoy con otra cita solidaria en este caso a favor de la asociación por dos pulgares de nada el Auditorio Ciudad de León nos hará disfrutar el domingo 4 de febrero a partir de las 7 con el show de Susana en el que también van a participar tus personajes favoritos de Disney como Mickey Donald o algunos de los miembros de la Patrulla Canina puedes conseguir ya tus entradas en la venta anticipada a través de la página web del Auditorio y contribuir en la recaudación de fondos para la investigación de la enfermedad ultra rara con la que convive nuestro gran amigo Darío y nosotros hasta aquí hemos llegado yo lo que voy a hacer esta tarde es seguir practicando con mi yo-yo que no yo-yo con mi yo-yo para sorprenderos dentro de unas semanas a ver si hago alguna técnica algún truco así chulo nos vemos mañana en directo aquí en la 8 León en 8 Magas y León un besito buena tarde practicar también vosotros ahí dale para ir para abajo a la recaud un besito un besito ¡Gracias!